Durante la madrugada en Tlaquepaque un hombre fue asesinado a balazos al interior de un vehículo. El hecho sucedió en la intersección de las avenidas Acuaducto y Vía Manzanillo en la colonia Guadalupe-Ejidal. Al filo de la medianoche de hoy, múltiples llamadas al 911 alertaron a las autoridades de un coche baleado en los cruces referidos. Policías municipales acudieron al lugar y a su llegada encontraron a la hora oxiso adentro de un vehículo sedán. Para médicos de un puesto de socorro, Azorribo solo pudieron confirmar la muerte del masculino de aparentes 45 años de edad. Cabe mencionar que a pocas cuadras de este hecho violento asesinaron a otras tres personas pocas horas antes. Hasta el corte de la redacción de esta nota, ninguna dependencia de seguridad confirmó que los asesinatos registrados en dicho municipio estén relacionados. Trascendió que el automóvil presentaba varios impactos de bala. El perímetro fue resguardado por elementos de la Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano. El sitio del asesinato fue acordonado en espera de policías investigadores. Peritos forenses trasladaron el cadáver al anfiteatro metropolitano. Reportó para Guardia Nocturna, Carlos Soto.